La Policía de Morelia intensificó trabajos de vigilancia en la zona del Centro Histórico, así como operativos conjuntos con otros órdenes de gobierno. Se implementaron acciones para disminuir el robo en sus diferentes modalidades con rondines y así aumentar la presencia, disuasión y prevención de los delitos que atañan a dicha zona. La Policía de Morelia, con dos grupos, 18 elementos en total, realizaron un operativo tanto al norte y al sur del primer cuadro con la finalidad de identificar algunos probables responsables, teniendo como prioridad la búsqueda y localización de las personas que se dedican a delinquir y alterar el orden, destacó el comisario de la Corporación Municipal, Eder Rueda Hernández. La estrategia, que se llevará en la zona centro, será de manera mixta, pie-tierra, en bicipatrulla, monopatrulla y patrulla. De esta manera, se podrá obtener información oportuna para dar seguimiento a la diferente comisión de delitos y lograr la detención de las personas involucradas en robos con presencia tanto en la mañana como en la noche, mientras los operativos en conjunto con otros órdenes de gobierno se efectúan de manera permanente en colonias y primer cuadro de la ciudad, en las zonas que los índices delictivos muestran incrementos y suman a la fecha 1060. Informo para el rechazo de Javier Magaña.